ETA vuelve a convertirse en huracán y sigue causando estragos en diversos países. Ahora fue en México. Con una increíble trayectoria que lo ha traído haciendo desastres por el Atlántico, el huracán ETA se desplaza actualmente hacia el norte-noreste, rumbo a la costa norte de la península de Florida, en donde podría tocar tierra al mediodía del jueves. ETA continúa fortaleciéndose en el Golfo de México y este miércoles ha vuelto a ser un huracán categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora, según el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes. El Centro Nacional de Huracanes ha advertido que una marejada ciclónica con peligro para la vida puede ocurrir en las primeras horas del jueves a lo largo de partes de la costa del Golfo en Florida. Partes de la costa este de Florida podrían sentir el impacto de los vientos huracanados de ETA el jueves. Además, las fuertes lluvias continuarán en el oeste de Cuba y el sur de la Florida y se extenderán hacia el norte entre hoy y el viernes, con posibilidad de inundaciones, especialmente en áreas que ya se encuentran inundadas, así como en el oeste del estado.